Aprovecho para preguntarle, la iniciativa esta de que el Instituto sea Secretaría. Bueno, sería buenísimo. Ahorita estamos pasando por un momento, ustedes lo saben, complejo en la parte económica, pero yo creo que sí vale la pena que el Instituto Estatal de Deporte tenga más recursos al deporte, a la cultura, al arte. Hay que inyectarle dinero, hay que inyectarle recursos porque son escasos. Y luego queremos tener muchos títulos y muchas medallas, pues con poco recurso que le invertimos. Sí hay que invertirle recurso, porque en el deporte y en el arte, en la cultura, son a lo mejor acciones que no se ven, pero que se sienten en la sociedad y creo que a eso le tenemos que ir apostando. Los políticos somos muy dados a hacer las grandes obras para que quede nuestro nombre plasmado y creo que tenemos que modificar esa parte. El nombre de los que tienen que estar plasmados es de la gente. El valor más grande que tenemos nosotros es de nuestra gente y aquí está la muestra de que a lo mejor con muchas carencias pudo salir adelante y eso es lo que queremos evitar, que por falta de recursos no salgan nuestros talentos. El deporte profesional, alacranes, generales, alacranes que dio buen resultado llegando y generales. ¿Qué va a pasar? Porque pues hay mucho recurso que se invierte y el deporte amateur queda olvidado. No, pues tenemos que ir por las dos vías. El deporte ya profesional, hay muchos patrocinios y tenemos que agarrarlo como es, pero tenemos que inyectarle. Los institutos municipales del deporte, todos los 39 se tendrían que dedicar a eso, a estar en las colonias, en los fraccionamientos y que ellos provean al Instituto Estatal de Deporte los talentos que ellos recojan en las colonias, en las comunidades, para que el Instituto Estatal de Deporte se meta al deporte de alto rendimiento y poderle inyectar ahí el recurso para que sí podamos tener más talentos. Yo espero que lo podamos lograr y poder dejar las bases muy sentadas de una nueva etapa en el deporte en Durango. ¿Seguirá apoyando alacranes? Sí, claro, alacranes, a los generales, a nuestros equipos y ojalá y tuviéramos más equipos profesionales en Durango. El llamado a los deportistas. A que no se rindan, a que persigan su sueño y que cuenten con todo el apoyo y con todo el respaldo de nosotros. Gracias, señor gobernador. Gracias a ustedes.